...undir... 7230 J... 650 ahora... ...2019... ...puedo volcar... ...4 salida de control tiene... ...está nuevo esto... ...no hay mucho cuando está... ...62528 adelante... ...yale... ...acá a la izquierda... ...yale... ...tiene... ...520... ...el 65... ...su42... ...atrás... ...alto 9 también... ...tiene la suspensión... ...adelante... ...a... ...ah... 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 ...tú qué está... ...y aquí atrás... Tiene pantalla de antena 6.000, pantalla 26.30, activación de pilotos, un nuevo este.